... Finalmente la muestra llegó aquí, era un poco el objetivo de que esta muestra sea una muestra que está recorriendo distintos lugares, posteriormente la llevaremos creo que vamos a Villa Fiorito y la idea es ir paseándola por distintos lugares de la cuenca. Esto se debe a una iniciativa que tuvimos con la gente del área de cultura, del Senado, hoy con la Casa de la Cultura y la Subsecretaría de Cultura de la Nación y esta propuesta de poder expresar en imágenes el estado de la cuenca porque las fotos llegaron de alguna manera, si se quiere hasta fortuitamente porque pasa desde hace un año que estamos recibiendo información de fotógrafos, de gente que saca fotos, que nos manda, que denuncia, que esto, que lo otro y dijimos, bueno, esta es una manera de poder recopilar las distintas miradas que hay sobre el río. El valor es generar una alianza entre todos, una relación, digamos, movernos alrededor de la cuenca como se movía el río cuando estaba sano, o sea, fluir, digamos, como tiene que fluir el agua de un río sano y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, la muestra expresa un momento, distintas fotos y un momento de este río. Tal vez entre un año tengamos otra muestra. Esta Casa de la Cultura Popular hoy está contenta porque también es parte de la problemática y quiere ser parte de los problemas que se presentan día a día en este barrio y por eso abrimos las puertas para, junto con Antolín y su equipo y todos los que vienen trabajando para que el Riachuelo vuelva a ser o pueda ser ese río que tanto queremos, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra historia como argentinos, con esta idea de encuentro, de poder resolver nuestros problemas. Y claro que la cultura también es parte y tiene que ser parte de esta discusión, ¿no? Porque en el fondo estos problemas tienen que ver y son parte de la batalla cultural que la Presidenta viene diciendo y viene llevando adelante.